Y en el piano ahora un invitado de lujo, Hernán Jacinto. Muchas gracias a Alito y a toda la gente aquí del hospital. Es un honor estar aquí compartiendo esta noche con ustedes. Gracias. 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 Tengo que presentar a una gran cantante, Mariela Vitale M. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¡Alguna! ¡Dame amor! ¿Dame tu corazón? ¡Dame tiempo para respirar! ¡Está muriendo sensación! ¡Dame música para crear una nueva canción! Se abren espacios en el medio de la jungla Son nuestras voces que se escuchan juntas Dame amor, estoy de un mal humor Me revolfé por la realidad y ahora estoy destruida Necesito tu amor, ya no aguanto una mentira más Yo con mi cuerpo de mujer te voy a dar la verdad Si todo el mundo vive haciéndonos la guerra Yo necesito que me des tu paz Necesito arrancar todo lo que me quiera Yo necesito amor, necesito más Más libertad Más libertad Necesito arrancar todo lo que me quiera Necesito más Necesito más Necesito más Necesito arrancar todo lo que me quiera Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Gracias por haber venido Para colaborar con esta hermosísima causa Es un placer enorme para mí presentar a Juan Carlos Baglietto ¡Gracias! 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 Los mares, curvas de los puertos, mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse En las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo y eso es ganar No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba adentro Sangre más en los milagros a la hora del entierro Este hombre por amor Quien escribirá su historia La calle seca la viuda que sueña, los amigos que siguen igual Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse Solo es una forma más de demorarse No te mates, solo es una forma más de demorarse Y a los dos cantantes que hasta ahora nos han acompañado Checo no la camerata, carajo Un aplauso porque esto es un lujo Es un lujo total Un lujo total De nuestra ruta Un, dos, tres No te mates, solo es una forma más de demorarse Detrás de las paredes que ayer se han levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas y espero que me abraces Atravesando el mundo de mis tigas Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras ¿Sabes de qué? Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Si estoy cansada De gritarte Es que solo quiero despertarte Por fin veo tus ojos Que lloran desde el fondo Empiezo a amarte con toda mi piel Buscar hasta abrazarte y me sangrar las manos Pero que libres vamos a crecer Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!